A mí me gustó más esta nómina que la anterior, pero me llama mucho la atención lo de Ben. Hizo una muy buena pregunta a Benjamín Bonom sobre el caso de Ben. Es más, le preguntó directamente si es que no le gustaba. Se defendió Ricardo Gareca y dijo, bueno, yo lo he llamado en todas las nóminas, aunque en una no lo llamó y tuvo que llegar de emergencia. Exacto. La que fue con el tema del idioma, ¿te acuerdas? Del inglés. Bueno, escuchemos primero lo que dijo Ricardo Gareca sobre Ben Breretón y ya comentamos. ¿Cómo no me va a gustar un jugador que lo convoqué? Los ocho partidos que me tocó estar al frente de la selección, lo convoqué los ocho partidos. Ahora, un jugador de la selección, si usted me dice 30 minutos, 40 minutos, para mí tiene que rendir. Un jugador que juega en la Premier League, un jugador que no tenemos ningún problema con él y le reconocemos toda la bondad de futbolística. Tenemos la posibilidad de ver otra opción. Le tocó a él a estar afuera en estos momentos y porque por ahí quiero ver otras opciones. Quiero ver otras opciones que a lo mejor se desempeñan en la misma posición de él y que a lo mejor me otorgan otras alternativas. Simplemente eso. No hay nada en particular con Ben. ¿Cómo no me va a gustar un jugador que lo convoqué en los ocho partidos? Cambió el tono de Gareca en esta nómina. Ay, no me gusta cuando habla así. En esta conferencia. Mucho mala defensiva. O sea, habla del momento que estamos viviendo. Sí, lo está pasando mal. Pero en esta se enojó. No tenía por qué, me parece que había que responder la pregunta. Aclaró la nota que dio. A ver, sobre Brereton. Yo sí estoy más en la línea de Bonom, que hizo la pregunta. Está bien, él tiene su argumento. Dice, me gusta porque lo he convocado siempre, pero ahora estoy explorando otra alternativa. Es de completa potestad del entrenador llamar a quien quiera. Lo que pasa con Brereton es que nunca tuvo realmente la confianza del entrenador. Más allá de que su rendimiento cuando le tocó, sean 20, 30, 40, no tuvo mucha diferencia con el resto de los jugadores de ataque. En general, fueron rendimientos pobres de la mitad de la cancha hacia adelante. Sea Dávila, Osorio, Alexi, Valdés, Eduardo Varga, el propio Ben Brereton. Pero con el matiz de que jugadores como Osorio, Dávila, Valdés ha jugado muy poco. Quizás estoy siendo un poco injusto porque casi no participó. Vargas, Alexi, han contado con la confianza del entrenador. Ben Brereton, los minutos que ha jugado es con partidos que están girados absolutamente para el rival como Argentina dos veces, como Canadá cuando jugó con suerte. O sea, habría que, no tengo acá exactamente el número, pero yo te diría que jugó 10, 15, 10 en la Copa América no jugó prácticamente nada. En Argentina entró en un partido que estaba de absoluto dominio de Argentina y con Bolivia jugó a los 30 minutos y lo sacó. Entonces, si esto de no convocarlo viniera después de que el tipo juega y no juega y juega uno, el otro no, ok, me parece que tiene mucho sustento el argumento de Ricardo Gareca. Pero si esta no convocatoria viene después de que lo sacó, que la primera titularidad del jugador lo sacó a los 30 minutos, es porque yo creo que claramente no es un jugador de sus gustos. Y cuando Ricardo Gareca dice, bueno, es que lo llamo porque, si lo llamo es porque me gusta, es porque en realidad tampoco hay mucho más. O sea, si un jugador está en Inglaterra, sea Pepito Pérez, sea Ben Breton, con lo que tiene Chile hoy, que es muy poco en términos individuales, si hay un jugador en Inglaterra, en la mejor liga del mundo, tiene que estar en la selección. Absolutamente. O sea, no es que Gareca tiene ocho jugadores que están haciendo goles, uno en Italia, otro en México, otro en Portugal. En el caso de Ben, claro. Y que, por eso no, y a ellos se suma Brereton. Como no hay casi nada de mitad de cancha hacia adelante, es lógico que Ben Breton haya estado en las nóminas. Sí. No, yo estoy de acuerdo. O sea, con lo poco que tenemos, si tienes un jugador en la Premier League, no puedes no llamarlo. Si te gusta mucho, si te gusta poco, si te gusta más o menos, tiene que estar un jugador de la Premier League. Punto uno. Y punto dos, cuando a Ben lo sacan tempranamente en la fecha FIFA pasada, que, pobre, salió, no llorando, pero sí se lo notaba súper afligido. ¿Te acuerdas que nos cuestionábamos acá y decíamos, ¿querrá venir Ben para la próxima fecha? Y siempre la pregunta fue si Ben podía llegar a decirle que no a la selección. Nosotros, a ver, de lo poco que lo conocemos, la mayoría coincidíamos de que es difícil imaginarse a Ben diciéndole que no a la selección, por más que no esté conforme con las decisiones del técnico. Pero yo creo que nadie se puso en el lugar de qué pasaba si ahora, en el mes de octubre, para el mes de octubre, no lo llamaba Gareca. Nunca nos pusimos en ese escenario porque, al menos para mí, era un escenario inexistente hasta que escuché y vi la nómina el día de hoy. Me llamó muchísimo la atención la ausencia de Ben. Creo que es un jugador que merece estar, que tiene que estar siempre, y más estando en la Premier League, y que más en este momento de la selección chilena. El matiz, es que para mí pasa lo que numeraba con Ben Brereton. Después, el matiz que yo te hago y que vuelvo a lo primero que dije, es que para mí hoy día no hay ni un jugador que uno diga, este tiene que estar sí o sí, ninguno. Ninguno, ninguno de la selección o alguno, uno puntualmente. Te diría uno puntual que está lesionado ahora. De mitad de cancha hacia adelante, en defensa podemos discutir más, hay mejores rendimientos. Pero de mitad de cancha hacia adelante, para mí no hay ningún imprescindible, y en eso yo coincido con Gareca. De acuerdo. Pero sí creo que ha sido esto de que le guste y que argumente que siempre lo convocó, creo que pierde peso cuando uno ve el minutaje del jugador y que entró 10, 5, 8 minutos, y que después salió a los 30, ¿no? Yo sí me quedo más con la sensación de quién le hizo la pregunta a Benjamín Bonom, de que no es un jugador del gusto de... Yo creo que eso está en evidencia, lo que tú hayas enumerado, Gonzalo, el tema del minutaje, el tema de qué ha preferido jugadores del medio local, por ejemplo, cuando siempre en la Copa América prefirió a Marcos Volados por sobre Ben Breretón, que uno podrá discutir qué jugar mejor. Eso ya no es la discusión, pero es un tema de dónde juega cada uno, pero yo creo que es un tema netamente de gusto. No le veo lo malo a que lo declarara así tampoco, porque, insisto, si no lo llamas por algo, yo creo que él también dejó en claro que fue el caso de que Ben no quisiera venir, que no es de los jugadores que no le contestó al... Yo creo que eso pudo haber pasado también. Y si pasaba, a mí no me extrañaría, pero por cómo comunicó yo creo que no era de esos jugadores Ben Breretón, yo creo que tiene que ver un tema más de coherencia con lo futbolístico. A él no le gusta Breretón, todos sabemos eso, ha quedado claro. En los partidos cuando ha tenido que elegir otro jugador siempre hay uno por encima de Ben. Y no me parece un pecado tampoco, para mí Ben Breretón tampoco es un jugador que tenga un rendimiento que uno pueda decir, no, el primero que tiene que entrar es una alternativa que no teníamos antes, un jugador que en su momento llegó y rindió con la camiseta de la selección, pero en los últimos partidos tampoco es que sea solución y tampoco es que en su club esté rindiendo. O sea, tiene una estadística muy negativa. En la Premier League el año pasado sí marcó una cantidad que me parece importante para la instancia en la que estaba su equipo peleando el descenso, pero en este momento yo tampoco lo veo como una gran solución. Pero no estoy de acuerdo con la excusa que pone Gareca para no nominarlo y con el trato que le ha dado al jugador durante los últimos meses. O sea, los tres coincidimos en esta mesa que debería haber estado Ben, más allá de que no hay indispensable movida en la selección chilena. Para mí sí, también. Somos más de mila. Pero ¿qué piensa la gente? Eso queremos saber. Porque nosotros ya tenemos claro nuestra afinidad con Ben, afinidad futbolística, por supuesto, no lo conocemos, pero nos hubiese gustado que esté. ¿Qué dice la gente en los audios de WhatsApp? Los escuchamos. Yo opino que ahí debería haber ido Vidal. Estoy triste con la nómina porque no está Sierra Alta y Brereton. Se lesionó. Se lesionó. Hola muchachos, buenas tardes. Saludo ahí al panel completo, los que están detrás de cámara. Nómina, a mi parecer buena, solamente barriguitas sobrando. Yo creo que Brereton sí hace falta porque Brereton en cualquier momento, en un salto, un cabezazo, un tiro de fuera, de media distancia, puede hacer algo. Pero bueno, si Gareca no lo llamó, bueno, pero lamentablemente Brereton yo creo que sí debería estar. Y de ahí nadie más. Los que están, están porque se lo merecen. Nada más. ¿Listo? Eso es. Ya. Dividía la opinión con Brereton. Sí.